sé que tienes miedo lo sé y si no lo tienes lo tendrás en este vídeo prepárate para ver uno de los vídeos de terror más fuertes de todos pero antes de continuar te recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia y así generarte más miedo recuerda por favor el compartir este vídeo darle like si te gusta y sobre todo te recuerdo que cada miércoles viernes y domingos tienes un vídeo nuevo así que te pido por favor que actives la campanita y recuerda el seguirme en instagram ya que si quieres tener contenido exclusivo y sin censura alguna sígueme en mi instagram también recuerda si tú llegas a tener una experiencia paranormal así como vídeo grabación foto mándamela a mi instagram o a mi correo electrónico que las vas a poder encontrar en la descripción de este vídeo sin más que decir prepárate porque comenzamos esta aterradora grabación fue captada en la india un grupo de personas decidió ir a grabar una carretera en donde se dice que ahí ocurren muchos accidentes ya que se dice que alguien o algo los provoca muchos conductores y sobre todo los conductores en horario nocturno dicen que por la noche una persona está siempre parada esperando algo o alguien también dicen que a veces hay una persona con comportamiento extraño en esos alrededores así que a continuación mira con atención lo que este grupo de personas lograron captar en vídeo ya que ellos se aventuraron a ir a dicho lugar y grabar a ver qué sucedía y lograron captar algo muy perturbador atentos y L fastest en el vamos. venga, venga. ¡Machad! ¡Machad! ¡Venga! 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 Un ser completamente blanco, en medio de la nada, en la carretera, es lo que lograron captar. Hay muchas leyendas que cuentan los conductores, y esta es una representación de las tantas leyendas que los conductores, sobre todo los conductores nocturnos, siempre cuentan. Este ser, no parece ser nada normal, ya que su forma, no es nada normal. Así como la descripción de este video, el mismo grupo de personas que lo lograron grabar, afirman que esta autopista está a más de 1400 metros de altura. ¿Tú qué opinas de este video? Me interesa mucho tu opinión. Un joven obrero, que se dedica a trabajar en un túnel subterráneo, fue mandado a recolectar materiales necesarios para seguir con la reparación de una tubería. Y demás daños, cuando de pronto, este joven que estaba completamente solo en ese momento, comencé a escuchar ruidos muy extraños al fondo del túnel. Cuando de pronto, decidió tomar su cámara y comenzar a grabar, para ver si lograba captar algo. Y lo logró, mira con atención el siguiente video, ya que no te dejará dormir. Atento. ¿Qué? 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 ¿Con qué rayos se topó dentro de este túnel? ¿Qué era lo que estaba haciendo ahí este ser? ¿Por qué nadie lo había visto? No hay más contexto de este video lamentablemente. Ayúdenme a saber más sobre este video, ya que no se sabe muy bien lo que sucedió después. Esta criatura con gritos muy aterradores logró que este joven corriera a toda velocidad al grado de salir de dicho túnel. ¿Tú qué harías si te encuentras con esto en medio de un túnel? Comenta tu opinión, me interesa muchísimo. Ella es Lori Simons, ella acababa de despertarse y realizó una videollamada con su mejor amiga. Ellas estaban utilizando la aplicación llamada Marco Polo, aplicación donde se guardan tus llamadas y mensajes para responder cuando sea posible. Lo que quiere decir que las llamadas realizadas se comenzaron a grabar en sus galerías. Es ahí cuando todo se tornó perturbador. Lori hablaba de una manera cotidiana, pero su amiga se dio cuenta de algo muy aterrador. A ver si no puedo comprar algo muy caro. Voy a probar como Salvation Army primero y ver qué puedo encontrar. Ya sabes, um... Salvation Army primero y ver qué puedo encontrar. Ya sabes, um... Um, but I, I definitely need a smaller bed and one that's up off the floor because it's killing me. And then I'm just going to let Al have this one because, um, I just want it out of here and he's sleeping on a blow up mattress anyway, but I'm trying to make coffee. I went and bought decal coffee. It's not really doing me any good, but I've been having anxiety and I think it's. It's not really good, but I'm just going to let Al have this one. Ya que la cantidad es increíble, yo solo te voy a mostrar una sola. Ahora, tú dime, ¿cuántas lograste ver en este video? Házmelo saber en mi Instagram o coloca una captura de pantalla aquí abajo en la caja de comentarios. Ahora es tu turno de saber qué tanto se logró captar en este video. Ahora dime, ¿tú qué harías? Si en una videollamada, la persona con la que estás hablando te pregunta que si estás con alguien y tú estás completamente solo, ¿tú qué harías? Si la persona con la que estás hablando te dijera que hay alguien atrás de ti, ¿qué harías tú? Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te recuerdo el seguirme en mi Instagram, ya que ahí subo bastante contenido sin censura. Y estate muy pendiente, ya que lo hago muy seguido. Sígueme ahora mismo y no te pierdas de este contenido. Ahora, te recuerdo, si el video te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos y tus grupos. Así, me vas a estar apoyando bastante. Te recuerdo que el día miércoles, viernes y domingo hay video nuevo. Así que para no perdértelo, suscríbete y activa la campanita. Te lo agradecería muchísimo. Ahora, prepárate, porque ahora sí, lo que viene es lo más aterrador del video. Prepárate. En varias ocasiones, es muy normal escuchar la frase de Se lo ha chupado la bruja. Y esto se debe a que en México, existen creencias de que las brujas son capaces de robar el alma por las noches, en busca de víctimas a las cuales sorberle la sangre. Cuando una bruja logra tomar una forma animal, se logra desprender una enorme cantidad de luz parecida al fuego. Y de hecho, hoy en día, se pueden escuchar bastantes testimonios de personas que cuentan que han visto estas luces o bolas de fuego alrededor de bosques o sitios abandonados. Las brujas se alimentan de sangre humana, en especial, la sangre de los niños, la sangre de los bebés, quienes son sus víctimas favoritas, y a quienes acechan en forma de animal. O si la situación lo exige, en forma de niebla, que se filtra por puertas y ventanas. Y es por eso, que hay personas que afirman, que para poder atraer a una bruja, es necesario el llanto de un bebé. Ya que son sus víctimas favoritas, tal es el caso de Esqueror, un explorador paranormal. Él escuchó la leyenda de que en un bosque, muy alejado de todo, existía una bruja completamente real, y que ésta se alimentaba de bebés. Y es así como Esqueror decidió ir a dicho bosque, pero no acompañado, sino completamente solo. Él decidió ir, solo investigar a dicho lugar, ya que él siempre dice que esto no existe, que todo esto es un invento de internet, y las leyendas son completamente falsas. Y es así cuando la vida le dio un giro a Esqueror, muy inesperado, ya que él, logró captar posiblemente lo más aterrador que verás este 2021, cuando Esqueror, está explicándolo todo, cómo llegó a este bosque, cuál fue su recorrido, que realizó para poder llegar a dicho lugar. Y es aquí cuando todo comenzó a suceder, y se comenzó a tornar demasiado aterrador. Atento con lo siguiente que vas a ver, no pierdas ni un solo segundo de este video. yo voy a dejar de estar 을 ahí para estar aquí. Ayqu vamos a dejarlo en un momento a la suma vamos a dejarlo aquí hay bambu aquí hay bambu besar vamos a esperar para estar aquí despocho para estábamos 正as tenemos lejos ¿no? la será un mayor Señor Dios Dios ¡Eh! ¡Van a cabo! Esqueror, dejó un costal con carne fresa y una bocina para generar el llanto de un bebé y así poder atraer a la bruja lo coloca en un árbol y se aleja cuando Esqueror está esperando y explicando lo que realizó con el costal pronto comienza a notar que dicho llanto se está alejando y decide ir a investigar cuando de pronto se topa con la bruja comiéndose el trozo de carne y cuando la bruja lo mira le lanza algo de la boca así evitando que Esqueror logre atacar a la bruja la forma de esta bruja es realmente perturbadora su tono de piel, sus manos parecen garras y su complexión física es irreal notando su rostro desfigurado y aterrador ¿Tú qué opinas de este video? Comenta en la parte de abajo tu opinión me interesa muchísimo muchas gracias por haber visto este video te lo agradezco de todo corazón yo soy el Gap y te deseo que no pases una noche fatal dulces sueños nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video